... Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todos los diputados y diputadas. Un placer estar nuevamente aquí en esta casa, el día de la fecha, para brindar el habitual informe. Yo quisiera en esta introducción empezar por reconocer las dificultades que estamos pasando en este momento. Y en particular, poder plantear la comprensión de las distintas emociones que se generaron en los últimos meses en nuestro pueblo, en los argentinos, a partir de la inestabilidad cambiaria centralmente y todo el debate que surgió a partir de allí. Entendemos que muchos argentinos sintieron angustia, sintieron miedo, los agarró de sorpresa, algunas cosas que fueron pasando y centralmente generaron dudas y preocupaciones sobre el futuro, sobre el sentido de los esfuerzos que estamos realizando para salir de la situación donde estábamos al principio del 2016. Entendemos en ese sentido que frente a esa angustia y frente a esos miedos, lo primero que tenemos que hacer como gobierno y como dirigentes políticos es seguir estando cerca, centralmente de los sectores más vulnerables, de los sectores más afectados, dar la cara, dialogar, escuchar, no enojarse, no esconderse, tomar decisiones, gobernar, planteando y pensando permanentemente, no en los costos o las dificultades del corto plazo, sino en nuestra responsabilidad en el largo plazo y hacia donde queremos ir como sociedad. Desde el primer día nosotros asumimos que por diversos factores, empezando por ahí el más visible y el más fuerte, que fue la sequía que vivimos, peor sequía en los últimos 50 años, que fue un poco menor el efecto del que podría haber sido gracias a que se diversificó la producción agropecuaria en nuestro país, como lo estamos viendo ahora con la cosecha récord que se espera en materia de trigo, el avance del maíz, entre otros cultivos, gracias a la política de sacar las retenciones y diversificar nuestra producción primaria de cereales. Pero entendiendo también que el contexto internacional, como hemos explicado, todo el cambio de política de tasas en Estados Unidos, generó un contexto más complejo y más desafiante para los mercados emergentes, y siendo el nuestro uno de los más vulnerables a esas volatilidades internacionales, producto que estamos todavía en el camino gradual de reducción de déficit de más de 5 puntos y medio que recibimos en diciembre del 2015. Es un déficit que nos obliga a equilibrar en ese camino gradual en la responsabilidad del cuidado de los sectores sociales de nuestro país con la necesidad al mismo tiempo de financiar el excedente de gasto que genera ese déficit. Otros factores como fueron la suba del petróleo, producto de algo que es prácticamente la mitad de nuestro déficit comercial, producto de la muy negativa política energética que nos llevó a tener déficit energético, que explica casi la mitad de nuestras importaciones, y que después voy a detallar un poco más en función de lo que estamos haciendo para revertir esa discusión. Eso nos llevó, como hemos ya hablado muchas veces, a un deterioro de la confianza que se vio reflejado en el mercado cambiario, que hoy es absolutamente libre y flota, cosa que creemos que es uno de los aprendizajes positivos que hemos incorporado en este programa respecto a muchas experiencias en el pasado, de por tener algunas herramientas de corto plazo que traían estabilidad aparente, pero iban incubando una crisis más grande. Y en ese sentido entendemos que producto de esa crisis cambiaria y de esa nueva realidad, el panorama económico que vimos en el primer cuatrimestre, que fue uno de los años de mayor crecimiento en prácticamente todos los sectores de nuestra economía de los últimos tiempos, y viniendo ya de 7 trimestres de crecimiento, empezamos a observar cómo a partir de mayo, seguramente las cifras que veremos de junio, de julio y en adelante, ese crecimiento se desacelera o en algunos casos se transforma en caídas, afectando también, por supuesto, lo que es la creación de empleo y por supuesto también, como le hemos dicho, alejando nuestras metas inflacionarias producto de esa devaluación. Pero como le decía antes, reaccionamos y aprovechando también una claridad de tratar de evitar los errores del pasado, que los sintetizaría en dos, por un lado ante una crisis cambiar las reglas de juego, como nos pasó en muchos contextos, citando un ejemplo, la fuerte devaluación del 2014, que nos regaló el cepo cambiario y otras cuestiones que generaron una profundización del problema, no una solución. Salimos de esa desestabilidad cambiaria con las mismas reglas de juego con las que entramos y eso es una cuestión muy importante para el futuro de la confianza de nuestra economía. Y por otro lado, accionamos antes de que sea tarde, antes de que sea una crisis mucho más profunda, tomando la decisión, sin especular con el corto plazo, de acudir a la fuente del financiamiento del Fondo Monetario para de esa manera blindar de mayor manera las necesidades de financiamiento que teníamos por delante y gracias a la confianza prácticamente unánime que hoy existe en el mundo para con nuestro Presidente y el rumbo económico que estamos liderando, en tiempo récord se hizo un acuerdo que va a permitir y ayudar a reducir esa vulnerabilidad externa que teníamos. para reconocer esa realidad, tanto en las variables económicas como en las variables de los sentimientos de nuestra gente, además de la reacción en lo general, nos lleva también a trabajar en decisiones concretas y en acciones concretas para cada uno de los rubros para prevenir un mayor impacto de esta situación y al mismo tiempo para propiciar una reactivación lo más rápido posible. Objetivo que no tiene que ser de un solo gobierno, no tiene que ser de una fuerza política, tiene que ser de todos los argentinos, porque más allá de que estemos a un año de un ciclo electoral, nos tiene que unir la búsqueda del desarrollo y el progreso de toda nuestra gente. En particular, en el sector productivo, estamos cuidando la cadena de pagos, sabiendo igual a partir de que la coyuntura de tasas altas genera una complicación especialmente para nuestras pymes. Por eso trabajamos con los bancos públicos y provinciales para abrir una línea de estímulo por más de 33 mil millones de pesos enfocadas en las pymes para que puedan invertir, conseguir capital de trabajo, descontar cheques y evitar de esta manera que se paralice ese circuito producto de la coyuntura. Junto a la AFIP estamos trabajando para acelerar trámites, facilitar procesos, buscar desburocratizar para seguir al día todo el proceso productivo con la cuestión impositiva que es tan importante para la marcha de nuestra economía. Seguimos abriendo mercados en el exterior para que las empresas argentinas puedan seguir ampliando su público. En estos años abrimos más de 70 mercados para más de 100 productos, facilitando además la exportación a nuevas empresas con el proceso de exporta simple. Y en esto queremos ser muy contundentes. No hay antecedente de una economía de nuestro tamaño que solo crezca por el consumo del mercado interno. No lo hay. Nuestro mercado debe ser el mundo. Debemos producir y obviamente conservar y cuidar el poder adquisitivo de los argentinos, pero además generar una gesta, una cruzada de exportación para que cada pyme de nuestro país esté pensando cómo hacer para llegar a nuevos mercados y exportar, para pensar que todo el mundo sea en sus mercados. Ese es el camino para generar los empleos que hacen falta y para salir adelante como sociedad. Por supuesto que además trabajamos en facilitar el consumo interno, fortaleciéndolo sin ningún prejuicio. También con el Ahora 12, que permite a las familias hacer compras en cuotas sin interés. En la primera mitad de este año se registraron 20 millones de operaciones con el Ahora 12, casi el doble que hace dos años. Esto beneficia particularmente también la producción del sector textil y calzado, que son los que más perjudicados, obviamente son por esta transformación productiva. Pero estamos junto a ellos, trabajando cerca de las pymes de esos sectores para ayudar en la reconversión, para ayudarlos a trabajar en la exportación y ayudarlos también con herramientas de consumo interno, como estamos hablando. En los próximos días estaremos relanzando el programa de créditos ANSES, antes llamado Argenta, que el año pasado permitió acceder al crédito a casi 5 millones de jubilados y familias de bajos recursos. Esperamos dar créditos nuevos por otros 30 mil millones de pesos. Seguimos fortaleciendo al mismo tiempo la red de protección social, con una participación récord en el presupuesto nacional, más niños que nunca alcanzados por la UAH y cobertura casi universal para los adultos mayores. El acuerdo con el fondo es además, como les decía, otra decisión que nos va a permitir atravesar estos meses con más tranquilidad. Pero obviamente no nos resuelven los problemas. Como tampoco nos los genera. Todos los problemas que tenemos son generados por nosotros y las soluciones son de los argentinos también. Lo que podemos tener es un acceso a financiamiento más barato, más accesible, para llegar a ese camino del equilibrio de las cuentas públicas que nos debe unir. Equilibrio de cuentas públicas que supo ser un orgullo, por ejemplo, el expresidente Néstor Kirchner, pero que desde el 2009 para acá se fue deteriorando a cifras pocas veces vistas. Eso debe ser un consenso, ya que desde el 2015 para acá se ha reducido y se va a reducir para finales del 2019 en casi 4 puntos el déficit primario, lo cual todavía nos indica que hay un camino para trazar, pero insistimos que debería ser un camino de consenso. Lo que sí está claro para nosotros es que así como es indiscutible las dificultades, es indiscutible las dificultades de la coyuntura y también las dificultades heredadas en muchísimo tiempo, no sólo las que ya hablamos y hablaremos, que heredamos en diciembre del 2015, sino también las dificultades de muchas décadas, de dificultades para lograr un proceso de desarrollo estructural que nos permita salir de la realidad en la que estamos hace muchas décadas, una realidad de desigualdad, de muchos argentinos en situación de pobreza, de falta de federalismo y desarrollo territorial, que después detallaremos. Lo que sí estamos absolutamente convencidos es que tampoco las cosas están tan mal como están diciendo algunos. No es cierto que estemos frente a una crisis estructural como otras que existieron en nuestra historia argentina. No es cierta muchas cosas que se están diciendo respecto a, según cifras oficiales que hoy ya podemos tener, a la destrucción de empleo, a la pérdida de poder adquisitivo, a la inevitabilidad de un fracaso de una Argentina que busca ser abierta, que busca ser desarrollada, que busca generar trabajo a partir de la inversión y del camino de las exportaciones y no solamente de caminos que nos han llevado al fracaso. Seguiremos demostrando y lo hablaremos ahora para detallar algunas de las cuestiones que nos indican que estamos haciendo el esfuerzo correcto, que estamos yendo por el camino correcto y que justamente esas dificultades que estamos enfrentando son las que nos van a permitir tener mayor robustez y menor vulnerabilidad para futuros vaivenes que podemos sufrir de la economía mundial. Muchas de las medidas y decisiones que tomamos en estos años ya están dando frutos, se están fortaleciendo sectores de la economía que habían estado estancados mucho tiempo y que nos van a permitir crecer y generar empleo sostenidamente. Para dar algunos ejemplos, el crédito hipotecario, en la primera mitad de este año se dieron 8 veces más créditos hipotecarios que en el 2015. Repito, en la primera mitad de este año se dieron 8 veces más créditos hipotecarios que en el 2015. Ya se otorgaron más de 130.000 créditos desde que arrancamos, casi la mitad de ellos este año. Algo parecido pasa con las ventas de autos y motos. En la primera mitad de este año se vendieron más de 500.000 autos y 360.000 motos, un 50% más que el 2015. La producción de autos también está creciendo y lo mismo pasa con las exportaciones, a pesar de que Brasil no está creciendo al ritmo que crecía antes. Dijimos desde el primer día que queríamos y que queremos una economía basada en la inversión y en las exportaciones, que es lo que nos permite tener un crecimiento sólido y mirando al futuro. El año pasado la inversión creció un 11% y fue su mejor año desde el 2011. No es cierto que no existan inversiones en este momento en la Argentina. Insistimos, la inversión en el 2017 creció al 11%, su mejor año desde el 2011. Además, se anunciaron inversiones muy importantes en distintos sectores. Más de 46.000 millones de dólares en petróleo y gas, 12.000 millones de dólares en generación y distribución de energía, más de 10.000 millones de dólares en minería, casi 8.000 millones de dólares en telecomunicaciones y medios, 7.000 millones de dólares en desarrollo inmobiliario, 5.000 millones de dólares en productos de consumo y un número similar en energías renovables. La revolución de los aviones está cambiando la manera de conectarnos como país. Exactamente lo contrario a las banderas de miedo que se quisieron agitar. Con más empresas, más vuelos, más aeropuertos y más inversiones y con una participación central de esto, de las Aerolíneas Argentinas, que este año ya volaron 7 millones de personas dentro del país, un 37% más que en el 2015. Muchas de ellas por primera vez en el avión y sin pasar por Buenos Aires. Hoy tenemos, por ejemplo, vuelos entre Salta y Bariloche, entre Córdoba y San Martín de los Santos, que antes no existían. Además de muchas ciudades del interior que hoy tienen conexiones directas con el exterior que antes no tenían. Hoy comienza una nueva etapa en esta revolución de los aviones, con la eliminación de una política de esas creativas que teníamos, que ya solo quedaban en la Argentina, que era la banda mínima, supuestamente para proteger Aerolíneas, que aún así nos la entregaron con un enorme déficit e ineficiencia. Hoy Aerolíneas crece, hoy Aerolíneas compite, y en el día de la fecha se han vendido pasajes, 10 veces más ventas de pasajes que lo habitual, gracias a la incorporación de pasajes de 500 pesos, de 200 pesos, de 300 pesos, para realmente democratizar los vuelos en nuestro país. Estos viajes crean empleo en todo el país y están ayudando a lanzar una verdadera industria nacional del turismo, con más ofertas, más inversiones en hoteles y miles de empleos nuevos. Recordamos cómo planteaban también que era una supuesta conquista, solo de algunos, la idea del turismo nacional. El turismo nacional ha crecido a la par que ha crecido el turismo internacional. Y en el año pasado, por primera vez, la Argentina ha sido el país más receptor de turismo internacional de nuestro continente, de Sudamérica. Este julio, que terminó ayer, viajaron por el país más de 5 millones de turistas, con un impacto económico de 23 mil millones de pesos. Además de otros, 9 millones de argentinos que hicieron excursiones y viajes por el día. Para dar un ejemplo, en Bariloche, el 14 de julio, llegaron 35 aviones, más que nunca antes, a través de 6 compañías aéreas y desde 12 ciudades distintas. Y además hubo plena ocupación, o sea, más trabajo en prácticamente todos los destinos turísticos del norte de nuestro país, de la cordillera y incluso del interior, en ejemplo Córdoba, con casi 90% de ocupación en Calamuchita, o incluso 60% de ocupación en la costa atlántica, aún en los tiempos de baja. Ni estamos tan bien, obviamente, todavía, pero tampoco estamos tan mal como muchas veces quieren plantear. En telecomunicaciones, otra manera de conectar a los argentinos. Está funcionando la estrategia de inversión privada complementada con inversión del Estado. Y en ese sentido es muy positivo la media sanción, con alto consenso en el Senado, de una ley que va a ayudar a fortalecer la competencia en el mercado de las comunicaciones y realmente hacer llegar a cada pueblo de la Argentina la conectividad de celulares de banda ancha. La red de fibra óptica ARSAT ya tiene más de 27.000 kilómetros en funcionamiento, contra 6.800 en diciembre de 2015. Y ya logramos duplicar la velocidad de acceso fijo a Internet, que aumentará otro 50% en los próximos dos años. La conectividad 4G se multiplicó por 3. La conectividad 4G se multiplicó por 3. En 2015 había 614 localidades con despliegue 4G. Hoy son 1.829 localidades que tienen igualdad de acceso al 4G, al igual que aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos, mientras tanto, ejecutando el plan de infraestructura más ambicioso y más transparente de las últimas décadas. Mantenemos el objetivo de duplicar nuestra red de autopistas. Estamos dando un impulso nunca visto al transporte de cargas, renovando puertos, aeropuertos, ferrocarriles, haciendo obras para evitar inundaciones en las ciudades y en el campo. Agua potable y cloacas en las ciudades de todo el país. Además de las obras de hábitat que están urbanizando y ayudando a integrar los barrios populares en muchas localidades pequeñas de nuestro país. El campo, motor de nuestra economía argentina hace mucho tiempo y muchas veces despreciado, está empezando uno de sus ciclos más fuertes de inversión, cosecha y producción después de la serie de sequías e inundaciones de los últimos años. En septiembre se empiezan a sembrar soja y maíz con una inversión de 8.000 millones de dólares que podrían obtener una cosecha, según los cálculos iniciales, un 20% mayor a la de este año. La producción de carne, muy costigada en la década anterior, está exportando 350.000 toneladas por año, un 67% más que en el 2015, sin afectar la mesa de los argentinos, ya que el consumo de carnes sigue aumentando. Este incremento en las exportaciones permitió crear 14.500 puestos de trabajo directos, según estimaciones privadas, frigoríficos que se abren en todo el país para carne ovina, bovina, para cerdos, para pollos, para distintas producciones en materia de carnes. Esto es posible porque nuestros productos están volviendo al mundo. Nueces pecan, mandarinas, miel, para dar un ejemplo, volvieron a entrar a Brasil después de mucho tiempo, limones a Estados Unidos después de 18 años, volvimos a mandar trigo a México, y la semana pasada la carne en la Patagonia llegó a Japón, uno de los mercados más exigentes del mundo. Todas las exportaciones del campo crecen y van a seguir creciendo, generando trabajo, no sólo en la economía primaria, sino en las economías regionales, en las industrias, justamente generando oportunidades para nuestras pymes industriales de alimentos, que deben tener para eso mejor infraestructura, más y mejores condiciones de logística, mejores situaciones tributarias, bajarles impuestos, bajarles trámites, bajarles las cargas y las trabas que hoy dificultan la exportación. Estas exportaciones también se están viendo, además, en servicios y en manufacturas de origen industrial. De vuelta, demostrando que si nosotros transformamos nuestra economía hacia una economía exportadora, nosotros tenemos en el campo, en los servicios y en la industria las condiciones para poder ser competitivos. Es mentira que nuestra industria sólo puede ser competitiva con proteccionismo y puertas cerradas. Es una falta de respeto a nuestros industriales, que son competitivos en la medida que el Estado y todos nosotros los ayudemos a ser más competitivos. No en la medida que generemos protección, disminuyamos la competencia e impidamos la inversión. Otra área que está en un momento de cambio estructural, transformacional, es la energía, de las que peor estaban cuando llegamos. El desarrollo de Vaca Muerta, una de las reservas de gas no convencional más importantes del mundo, y recordaremos todos las cadenas nacionales de ese momento. En el 2010 se pudo definir que era no sólo una reserva importante, sino que tenía capacidad productiva. Desde el 2010 al 2016 se perdió todo el tiempo y no se avanzó nada en producción. Si se hubiera invertido al ritmo que estamos invirtiendo en este año desde el 2010, hoy no tendríamos que aumentar el gas, no tendríamos que aumentar el luz, no tendríamos la mitad del problema de déficit comercial y tendríamos producción y energía barata para nuestras industrias. Se perdió el tiempo, pero lo estamos recuperando, lo estamos recuperando gracias al impulso de este gobierno. Este año se duplicará la producción de gas no convencional con respecto a 2015. En pocos años cambiará para siempre la ecuación energética argentina, junto a la explosión de energías renovables que pronto aportarán 20% de la energía de nuestro país, otra de las grandes desperdicios del tiempo perdido, ya que tenemos las mayores reservas de energía solar y eólica del mundo y cuando llegamos había unos escasos contratos caros y mal hechos. Las demás inversiones en generación, transporte y distribución nos van a permitir más rápido de lo posible generar un sistema de energía sustentable, competitivo y transparente. Y esto sigue, el mes que viene volveremos a exportar gas a Chile, después de 11 años volveremos a exportar gas a Chile. En octubre volveremos a exportar energía de la central de embalse, cuya vida útil extendimos. Y el año que viene están previstas inversiones por 15.000 millones de dólares en vaca muerta, donde harán falta cientos de miles de trabajadores para cubrir las vacantes disponibles. Trabajadores calificados que tenemos que formar en nuestro país, que hoy no estamos formando, que necesitamos un debate serio y abierto, de nuestro sistema universitario, como venimos haciendo, y de nuestro sistema de capacitación laboral, como pedimos que esta Cámara trate para poder avanzar a formar los trabajadores de la economía que viene.